Hola, bienvenidos otra vez a Tripasser El mundo perdido 10 disparos Los bugs de todos los días Quedan 8 Bueno, como ya habían visto Anteriores episodios Nosotros venimos de una ciudad Desconocida y ya veo algo Feo Ahí adelante No importa Me chupa un huevo y sega así Están peleando Están teniendo relaciones sexuales Dejense de romper las pelotas Estoy viendo picarón ¿Qué hay ahí? Un momento Bien pedo Esa pistola es una mierda Desgracia Lo único que puedo llegar a leer Bueno 1118 Mal de Parkinson No me acuerdo Pero Recién lo hiciste No Sí No Por favor No me hagas esto Creo que era Creo que era ¿Por qué carajo? Escribe los números al revés Hay Nueve Oh Mr. ADN ¿Cuánto tiempo? Carajo Cinco kilómetros ¿Qué? Barco Barco-Puerto Puerto-Barco Interesante Diez disparos Sí, 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 sí El puerto principal del sitio B Hijo de puta No, eso es malo Nueve Ocho Sí Siete Sí Sí Cinco Petrol Ah, pero no me maté ¿Qué carajo? Deja de volver Cuatro Deja de moverte Deja de moverte Tres Bueno Creo que no hay más sorpresa Menos mal que no me Lo primero que iba a hacer Era venir acá No me acordaba ¿Qué es eso? Una mezcladora Ok Estoy bruto Para asombrarme Directamente De una mezcladora De cemento Hace mucho Que no juego Me parece Quedan tres disparos Soltás el arma Y yo te arranco Lo que te quiere Soltala Hay nueve Nueve balas Un momento ¿Por qué? Siento que no tiene nueve balas Mirá que conveniente Hay nueve Yo vi que la tiré Yo vi que la tiré para allá Y Vaya Qué fea Bien Y ahora vamos a ir Por mi Creo que ahí arriba Hay algo Bueno Va a saltar Hasta ahí Creo que es para saltar Bueno 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 Para negra Dejá la caja ahí Dejá la caja ahí Quieta Quieta Basta Basta No No puedo subir Vale Tetuda No No saltes por ahí Tetuda De la concha De tu hermana Subí 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 No Quieta Ahí Sí 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 Y para qué irá esto Ah ya sé No te me caigas Creo que por acá Había O era ese Que matamos Esto se borró Bueno Por lo menos Tiene física El juego Y Ah Era por esta ¿Quién iba a saber Que la tarjeta Estaba acá adentro Yo ya me olvidaba Pero no me gusta Tendrán una tarjeta La mano Aunque en resumen Esto no tendría que pasar Pero como me acordé Bueno Igual no me voy a ir del lugar Porque sinceramente Veo que hay un montón de cosas Hay línea de diálogo Línea de todo por acá Línea de todo por allá Y acá hay uno de los secretos No Más arriesgados Al fondo de ese lugar Hay un Creo que una Fall Una S No Una S3 Una G3 Creo que es Si esto me deja guardar La duda Esto no era Si Se va a sobrescribir Si ¿Por qué? Porque es muy sensual Sobrescribir Alrededor de 30 Y vas así Todo re limado Porque esto Se va a ir a la mierda No te me cagas Parece que hay 20 Bueno en resumen Eso se tendría que quedar Pero no se cayó Quedan 8 Bueno Acá hay una UCI Yo les voy a ir mostrando Voy a hacer una guía turística Porque le digo El mapa es bastante Grande acá Y ahí hay uno de las líneas No se imaginaban esto Jamón pensó Que esto sería eterno Los muelles Eran el alma Del sitio B Ámbar Cáscara de huevo Sintética Y el ganado Venían de una variedad De lugares De la costa Del pacífico Eso no me acordaba Eso no me acordaba Yo sé gente que no le gustan Mis orgasmáticos sonidos Pero bueno Sensual Agilidad sin límites Esa es buena No lo usó nadie No me acuerdo Cómo se llama Pero bastante buena Es una ametralladora Aunque no Un subfusil Pistola No sé Ametralladora Ya ni se sabe lo que es Pero lo que sé Que tira tiros Tira bastantes Tira una cadenza de disparo Bastante buena Pero es como la UCI Sujeto de pruebas Venga con un segundo Casi medio cargador Ni la recomiendo No la odio Ni la odio Ni la recomiendo Pero es así No Buf A ver Acá hay algo Que yo sabía Que hacer Ah sí Malditas tetas Gracias Está cargado Del todo Una MP5 Y acá ¿Qué tenemos? ¿Cuál es mi arma? Alrededor de 30 Chupala Chupala Está cargado del todo Lo sabía Cambiarlo acá Por eso le dije O ahora Mi culo Y esto era para esta puerta Desgraciada Mi sensualidad No tiene límites Abro puertas Abro puertas Con tan sensualidad Que la cerradura No puede resistirse Es una escena Del fin del mundo La verdad que sí Pero mira todas esas escopetas Hay nueve Mira todas esas escopetas Está todo lleno No compro todas A ver ¿Qué había acá? Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Yo pensaba que había otra cosa A ver Siempre hay líneas de diálogo Por todos lados No me acuerdo por dónde Pero yo voy a recorrer el lugar Para que ustedes las puedan escuchar Y después seguimos con el juego No va a ser tan lento Pero Va a ser rápido Va a ser ra Cuatro Dos Uno Está vacía No se te ocurra Entra Entra Yo sé que puede entrar Una vez me entró Y tiró todas las cajas a la mierda Y casi me mata con una de esas cajas de mierda Ahí arriba No sé cómo carajo hizo Pero me tiró todas las cajas El hombre más hijo de puta Que vas a encontrar en tu vida Y si llega Vení por acá Nos caga Así que voy a recorrer Esto es un lugar rápido Nada Parecía que decía No sé Hay líneas de código Baja de código Ya estoy hablando de varias cosas Lo que pasa es que se me cruza por la cabeza Hay varias líneas de diálogo Dispersadas por todo el juego Y hay algunas que son Más difíciles de encontrar Como la del monstruel Lejos en el mar A veces podíamos ver las unidades de la Guardia Marina de los Estados Unidos Asignadas a observar nuestras actividades O sea Que siempre no lo vigilaba Perfecto Eso no sabía yo El Emily Era un remolcador que guiaba a los cargueros más grandes Ocasionalmente Lo usábamos para observar especímenes desde el mar O para limpiar las mareas de los restos de nuestras operaciones Casi medio cargador Si es que viene el tiranosaurio Vos te pones acá Y lo metrallea un poco Fue hundido en 1989 Como parte de una cuarentena ordenada poco después De que presté testimonio al gobierno Testimonio Está cargado del todo Esto es lo que papá quería Parece que hay veinte Así que ¿Cómo carajo lo hundieron? ¿Se está acá? ¿Cayó acá? ¿O mintieron? Para mí que mintieron Pero bueno Como ven Ya saben una parte De la historia Chirrin, chirrin Con rincolada Pero Tenemos que salir de acá Tenemos que entrar a ese edificio Ver lo que tiene dentro Y Para la gente que No sepa Bueno En realidad La tarjeta verde Te la Te Te da la pista Callate Pendeja orgasmática No lo usó nadie Gracias Y bueno Te da una pista Que está escrita en un Que raro no me sigo Donde está la tarjeta verde Yo se la voy a mostrar Para que no quede nada Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Bueno Eso está bien hecho Ese logo está bien hecho Me gusta Me haría uno en mi casa Así Hola Acá hay una mujer Con una ametralleta Ametralladora Esto parece el interior De un almacén No pelotuda El almacén está afuera Esos son los horarios A ver No se Siempre hay secretos Hay muchos glitches Bueno El éxito Va al baño Podés entrar acá Hacerte el langa Podés hacer acá Hacerte el langa Podés venir acá Y hacerte el banana Ojo El banana No sé por qué carajo Me huye Tiene un bujo Esta puerta Mierda Y Creo que acá no era Creo que era arriba Dos técnicos alemanes Fueron acusados De huir con materiales cruciales De las investigaciones Nunca confié en los alemanes Guapa No voy a dejar esto Porque tengo miedo Que se buge ¿Dónde era? ¿Dónde te lo decían? Habían planeado Abrir la cámara De la computadora principal Y llevarse algunos de los datos Y llevarse algunos de los datos almacenados Nunca hubo pruebas Acá está David Te quedo Atlante O sea Sos un hijo De puta ¿Por qué Hiciste eso? David ¿Quién dejó la carta ahí? Nunca lo sabremos Pudo haber sido Científico Pudo haber sido Cualquier persona Puede haber sido Una de las personas Que vino a la isla Y perdóname Si abro bajo Porque estaba mi hermano durmiendo Y acá Yo Viste Dando Viste Esos tetazos mortales A las puertas Bueno Ya sabemos Cómo terminó Está cargado del todo Me parece muy interesante Que esté cargado del todo Porque No hace falta Porque ahí arriba No me gusta ir Porque Te salen bichos De todos lados La Con Basta No Basta Ahí está El sonido Ya no me gusta Ya debe estar El tiranosauros Acá O puede ser El estegosaurio El ser un cagón De mierda Seguramente Ser un cagón De mierda Estoy 100% seguro Mentira 50-50 El olor Del agua salada Y la gasolina Oh dios Por favor Deja de hacer esas cosas Maldita criatura Poseída ¿Querés salir? No Bueno Perra caprichosa Tener un perro dentro Es un pecado Para mi Está rompiendo Las pelotitas Todos los días Bueno ¿Qué vamos a hacer? No 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 ¿Ven? A esto me refiero Siempre toco algo Y Eso Resulta en esto En cosas Y lógicas A veces pienso que en este juego yo soy el destructor Un destructor, o sea, toco y todo lo que toco lo rompo Bueno, ya basta, vamos a caminar bien Total, este episodio va a ser largo, porque va, es largo Si, porque, porque no, porque hace como más de un mes que subí el otro episodio Así que, que pasa, voy a subir de a poco, pero Alrededor de 30 Tengo una puntería de mierda Ve, esto que es el juego, que te spawnean bichos atrás Matas a todos de ahí, y aparece uno de la nada O sea, si yo no me hubiese parado, que hubiera pasado Fácil, me hubiese violado Claro ¿Cómo? Decotado A la mierda el arma Hola, papapá, te rompe el ojete Game over Fácil Bueno, acá Creo A ver Otro triceratop ¿Por qué hay un triceratop abajo y uno acá arriba? ¿Cómo mierda llegaste hasta acá? No No Me está prefiriendo a mí Me está prefiriendo a mí Ey Ey, ey, ey Siete Cinco Cuatro Dos Está vacía Ey Yo te ayudé Está cargado del todo Vamos en paz Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Wally Sé libre Mira, hay ahí dos O professionals Sé libre ni Sé libre yine o Sé libre Sé libre Saí libre Nintendo Gracias.